bienvenidos sean todos al canal mi nombre es Osvaldo Contramaestre y hoy lo que vemos aquí este paciente es una PRS estándar 24 a la que vamos a proceder a instalarle el BT1 de los amigos de Vegatren para los que no conocen Vegatren es una compañía europea que fabrica estos puentes de muy alta calidad que son unos puentes flotantes que tengan mucho más acción que los puentes convencionales como el de esta PRS o incluso el de un estrato por supuesto sin sufrir los males que sufrimos con algunos otros puentes flotantes que son tener que estar afinando cada rato o tener que ajustando cada rato la guitarra de todas formas en este vídeo no nos vamos a entrar tanto en eso si no vamos a ver lo que es la instalación seguro más adelante la del review pero por los momentos lo que vamos a hacer es primero aflojar las cuerdas viejas guitarras que ya de por si necesitaba un cambio para que es esto pues para irle quitando presión y tensión al puente original voy a quitar los tornillos de la placa trasera ya yo había quitado dos tornillos para acelerar el proceso este es un puente que usa cuatro resortes de aquí también viene su estabilidad ya que de verdad que este puente es bastante estable tengo que recalcar que este puente no estaba trabajando mal ni nada era en realidad que ya está una guitarra que tiene algunos años y está un poco oxidado el puente pero venía trabajando a la perfección en el caso de esta guitarra el puente viene sujetado por seis tornillos pero pegatren tiene distintos modelos para distintos puentes pero una de las cosas más interesantes de esto es que lo puedes hacer tú mismo o sea no es algo que necesitas un experto o algún técnico especializado para cambiar el puente tenemos simplemente que sacar los los resortes de la parte trasera bueno se nos fue con mucho cuidado pero salió y no causó mayor daño la guitarra es una guitarra que no está nueva sin embargo a mí me gusta mucho siempre está dependiente de hacer el menor daño posible y es creo que es el deber ser cuando hacemos alguna modificación de la guitarra de todas formas yo con esto también quería aprovechar y hacer un poco de mantenimiento a esta guitarra porque ni siquiera lo había cambiado las cuerdas de que la recibí todavía la estaba probando a ver cómo me sentía ahora vamos a proceder a instalar esta pieza que es el fulcro es básicamente donde reposa el puente las cuchillas cuando los montamos y las piezas que vienen incluidas son muy simples es esta base el fulcro me refiero este el puente tiene un peso considerable los tornillos algunas llaves para ajustar y su trémolo como les explique hay varios modelos este es el de cuatro orificios pero hay otros que vienen de dos y también ellos vienen para diferentes colores para hacer mejor juego con tu guitarra o con el hardware de tu guitarra en el caso de este prs el hardware también es plateado sentía que será la que más me convenía después vamos a proceder a un paso muy interesante este puente viene con diferentes resortes que tienen también una diferencia de tensión que sucede en la guía de instalación de vega tren te trae una guía donde te sugiere qué tensión de resorte va a utilizar dependiendo del calibre de tus cuerdas en mi caso yo para este tipo de guitarras utilizo 010 o sea que según la guía de vega tren yo debería estar usando medio intención o sea que no podemos adaptar a diferentes afinaciones o diferentes calibres de cuerda de todas formas yo hice un vídeo unboxing de este puente y ahí pueden ver un poco más detalladas las piezas no quería hacer este vídeo muy extenso sino tener diferentes vídeos más bien y aquí vemos una de las primeras cosas que suceden que es interesante no sé si alguna vez ha intentado instalar un puente pero siempre lo que es poner el resorte es súper fastidioso ellos añadieron un sistema con un tornillo que podemos apretar con esta llave que quiere decir esto que podemos poner el resorte yo yo lo había aflojado previamente y después apretar un poco ¿para qué es esto? simplemente para que no se salga el resorte mientras los estamos instalando aquí voy a hacer lo mismo que él tiene para entrar y aprieto con la llave que viene incluida y ahora meto los resortes y ya la cuchilla básicamente queda presentada o el puente queda presentado pero ¿qué sucede? me falta instalar los resortes atrás como les mencioné normalmente la mayoría de los puentes vienen con tres o cuatro resortes este resort viene con tres pero aquí vamos a trabajar con dos nada más yo lo puse en la parte externa del puente y ahora lo que se recomienda en este caso es poner la primera y la sexta cuerda y vamos a utilizar las cuerdas delton string de mis amigos de sonora string de cual soy muy orgullosamente artista y representante son las cuerdas hechas en Estados Unidos y que me han servido desde un tiempo para acá estoy muy contento con ella así que bueno vamos a empezar vamos a empezar con la sexta una de las cosas que hace a Vega Tren un poco distinto que hace aprovechar el espacio o el orificio que ya viene fabricado en la guitarra para poder tener más rango de movimiento sin tener que hacer una modificación de ningún tipo en la guitarra que es lo interesante ya que si tú quisieras en esta guitarra ponerle Floyd tendrás que hacer una modificación bastante extrema del que no pudiera volver me ha pasado que a veces voy a vender una guitarra y esas personas las quieren originales ya instalé la cuerda y atrás fue extremadamente fácil que se seteara se podría decir que estoy sorprendido lo fácil que es la instalación de este puente así que voy a ir directamente a instalar las demás bueno ya después de poner las cuerdas tengo que hacer un pequeño ajuste en estos tornillos que son los que regulan la tensión de las cuerdas ¿y a qué se debe esto? pues que el Vega Tren tiene que quedar recto tiene que quedar de manera recta con respecto al cuerpo y todavía no he llegado hasta allá así que sigamos ajustando una de las cosas que me di cuenta al poner el puente es que tienen que sentir que entre en unas pequeñas ranuras que tienen el fulcro que en las cuchillas también se puede ver esa especie de marca donde tiene que calzar perfecto para que la altura del puente quede de manera correcta de todas formas ya estamos afinando la guitarra y básicamente ya puedo sentir que estoy cerca de calibrar el puente de manera correcta de todas formas toca probarlo un rato ¿verdad? y ya aquí pude setear no sé si pueden observar ver lo que es poner el puente como lo recomienda Vega Tren que es paralelo al cuerpo de la guitarra bueno señores ya terminé de afinar la guitarra y estaba probando estuve tocando alrededor de entre 5 y 10 minutos ustedes saben que cuando uno está tocando el tiempo se pasa volando así que uno pierde la noción del tiempo ahora quiero que ustedes escuchen las gracias por ver las gracias por ver extraña porque es como tener una guitarra ahora con Floyd bueno señores como pudieron observar este puente es muy fácil de instalar así que lo pueden hacer ustedes mismos solamente siguiendo las instrucciones que ellos envían o viendo algún tutorial por youtube por ejemplo el mío este de todas formas muchas gracias a José Barragán que trabaja con Vega Tren que es un gran guitarrista y que tuvo la cortesía de estar en comunicación conmigo para enviarme este puente por supuesto la familia de Vega Tren que seguro esta compañía va a seguir dando mucho de que hablar con esta tecnología y con esta calidad de sus productos de todas formas yo voy a adjuntar el link de la página oficial y nos vemos muy pronto recuerden mi nombre es Osvaldo Contramaestre si le quieren dar like suscribirse compartir a quienes sea de provecho este vídeo pues sean bienvenidos no 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 no